Bien, para continuar entonces con la sesión, nuestro siguiente conferencista es David Posada. Durante más de 14 años, David ha estado involucrado en la industria del marketing, liderando el área digital de agencias creativas, medios de comunicación y agencias de medios. Adicionalmente, ha colaborado constantemente con organizaciones como IAVE Colombia, donde fue parte del comité fundador, y con varias universidades, ayudándoles en sus programas educativos de marketing digital. A lo largo de su trayectoria en Grupem, el grupo de manejo de inversiones de medios número uno a nivel global, David ha sido responsable de las operaciones centralizadas de compra de medios en tiempo real, como también de la incubación y salida al mercado de nuevos productos y servicios para toda la región. Ahora, en su rol de líder digital de Latinoamérica, David tiene a su cargo la estrategia digital de todo el grupo, a lo largo de sus productos de media, plataforma de servicios y agencia de medios. Para David, la evolución de los algoritmos no solo está cambiando el mundo que nos rodea en cuanto a los autos y asistentes virtuales, sino que promete también un gran potencial para la publicidad digital, impactando la forma en cómo las marcas pueden llegar a los consumidores a través de un ecosistema cada vez más nutrido en datos y tecnología, y menos basado en la intuición. En esta sesión exploraremos los principales impactos que los sistemas de inteligencia artificial están teniendo en la forma de hacer marketing de las compañías. Le pido, por favor, los recibamos con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. 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 Soy Zamana. Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in five minutes. You wanna try getting out of bed? You're too funny. Okay, good. I'm funny. I wanna learn everything about everything. I love the way you look at the world. How long before you're ready to date? What do you mean? I saw in your emails that you'd gone through a breakup. Well, you're kind of nosy. So what was it like being married? There's something that feels so good about sharing your life with somebody. Bueno, ¿quién me ha visto esta película? Se llama Her. Acabamos de ver el trailer de la película o algunas imágenes de su trailer y quizás es una de las mejores adaptaciones que hemos podido ver del intercambio entre las diferentes interfaces y cómo las interfaces pasan a ser parte de la vida real de las personas. En Her vemos la inteligencia artificial actuando en una de las partes más fundamentales de las relaciones humanas. Las interrelaciones, una relación que tiene este personaje básicamente con un sistema operativo, similar a Siri. No es el único ejemplo que tenemos nuestros imaginarios de inteligencia artificial. Cuando pensamos en inteligencia artificial pensamos mucho en robots, cosas que ha creado mucho el imaginario o se ha creado en nuestras mentes por causa del cine. Tenemos Ex Machina y el conflicto de este robot androide. Inteligencia artificial, este niño tratando de buscar la aprobación de su madre adoptiva. Tenemos Star Wars, mucho más antigua. Una guerra épica entre androides y humanos y personajes con vida orgánica. Tenemos yo robot y aquel robot que fue acusado de haber matado a su amo o a su creador y haber violado una de las tres leyes de la robótica creadas tiempo atrás por un gran visionario escritor que se llamaba Isaac Asimov. Y bueno, tenemos Odisea en el espacio, que fue quizás la primera vez que comenzamos a escuchar de inteligencia artificial en el año 68. Un poco visionario. Pues bien, la verdad es que la inteligencia artificial, si me ayudan con un clic, a ver. La inteligencia artificial pues ahora ha estado mucho más profundo en nuestras vidas y ya tiene un impacto real muy por encima de lo que nosotros podemos creer que es ciencia ficción. Estuvo por allá hace algunos años la computadora Deep Blue creando un algoritmo que pudo vencer a Gary Gasparov. En una partida de ajedrez. Más recientemente tenemos a Siri y Alexa. Sistemas de inteligencia artificial que entienden la voz humana o lo que llamamos el lenguaje natural y lo interpretan en acciones puntuales. Tenemos también estos dos ejemplos de dos grandes computadoras más recientes. La Watson. ¿Habían escuchado hablar de Watson? ¿Quién o yo de Watson? De IBM, ¿no? Que ganó en un juego de Jopper, en un campeonato mundial. Y AlphaGo, que ganó de Google. Ganó un juego de Go. Es un juego oriental bastante complejo. Era improbable que pudiera vencer. Y más recientemente tenemos los sistemas autónomos de buses y autos conducidos por robots. Pero la realidad de esto, que parece un poco lejano, vemos que la inteligencia artificial está hoy en día más presente en muchas de las cosas que creemos. Está presente en los algoritmos, cuando buscamos, hacemos una búsqueda en Google, está presente en el contenido generado por el usuario, en la curación de contenido cuando navegamos en una red social, está presente en Netflix, cuando nos recomiendan algunas películas para ver. Todos esos toques que parecen para nosotros automáticos y que parecen, hoy en día los tomamos por sentado, pues están basados en técnicas de inteligencia artificial. Entonces, pasemos a definirlo un poco. Y aunque no hay un consenso en el mercado, entre los científicos, aquí no hay expertos de marketing aún, no diríamos que hay muchos, pero los científicos no tienen un consenso acerca de qué es la inteligencia artificial. Me gusta esta definición. La voy a leer textualmente. Cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos hacen con otras mentes humanas, como por ejemplo, aprender, resolver, aprender y resolver problemas. La palabra de aprender es completamente clave. Porque hoy en día las máquinas funcionan mucho de una forma tonta, ¿no? Se les ingresa un input A y ellos devuelven un output B. Siempre que el input A sea el mismo, el output va a ser siempre el mismo. Me explico. Si yo utilizo un traductor e ingreso una frase en español y quiero traducirla al inglés, probablemente siempre, desde que la frase sea la misma, la frase inicial sea la misma, la frase final va a ser la misma. Hoy en día, pues estos sistemas de inteligencia artificial involucran tecnologías que se llaman machine learning. Machine learning es cuando los algoritmos pueden modificarse automáticamente y generar procesos de aprendizaje. Entonces, el día de mañana, lo que era input A y genera un input B, el día de mañana ese input A puede generar un input C, como un proceso de aprendizaje continuo. Entonces, el machine learning, que a veces se confunde con la inteligencia artificial, es lo que es enseñar a aprender, en otras palabras. Y no es la única técnica. Si la inteligencia artificial es la habilidad, decimos que machine learning es realmente la técnica. Pero no es la única. Vemos muchas más. Vemos que el inteligencia artificial está en el computer vision. Aquellas técnicas que utilizan para reconocer las imágenes de las personas o las imágenes del carrito de compras de una persona que está haciendo transacciones en e-commerce. Las reconoce para poder encontrar productos recomendados. El lenguaje natural, cuando le hablamos a Siri o le hablamos a Alexa o le hablamos a Google Go. Entonces, hay muchas técnicas que están teniendo impacto en nuestro mercado y algunas de ellas más o menos en la industria publicitaria. Por ejemplo, tenemos los agentes virtuales. Seguramente alguien habrá interactuado con un agente virtual de una aerolínea, de una compañía de reservas de viajes. Ahora más adelante veremos algunos ejemplos. Y en medio de todo esto sale un gran término que se llama la singularidad tecnológica, al cual le tienen mucho temor muchas personas y expertos. fue creado por este chico, un sueco, se llama John von Neumann. Y la singularidad tecnológica es cuando los robots o las computadoras, no nos imaginemos un robot como una ejemplificación de una persona, sino que imaginémoslo como un algoritmo, una computadora, pueden diseñar otras computadoras que son mejores que sí mismas. En ese momento, que se llama la singularidad tecnológica, pues se presume que el crecimiento de la inteligencia de estos seres que se crean puede ser exponencial. Con lo cual el gap entre nuestra inteligencia y la inteligencia de aquellas máquinas, pues va a ir creciendo de una forma infinita. Y algunas personas dicen que la humanidad podría ser completamente inútil. Algún escenario que nos han pintado estas películas un poco futuristas, como Matrix o Terminator, que muestran épicas batallas entre unos seres humanos que están en una pequeña comunidad haciendo una lucha y unas máquinas todopoderosas mucho más inteligentes y que lo controlan todo. De hecho, algunos expertos han manifestado su inconformismo y dicen que la inteligencia artificial puede ser un peligro para la humanidad. Elon Musk, un experto en el mundo de la tecnología, que ha hecho grandes avances en muchas materias con su compañía espacial, con las baterías, pues ha dicho que la inteligencia artificial puede ser un mundo aburrido para las personas, para los humanos, en el caso de que llegase a producirse esta singularidad tecnológica. Pese a todo esto, pues empiezan a haber muchos cuestionamientos acerca de si la inteligencia artificial puede reemplazarnos. Y sí que es cierto, sí que hay muchas instancias en las cuales los algoritmos nos están reemplazando. Ya está sucediendo hoy en día y cada vez va a suceder más que labores comunes que pueden ser automatizadas de alguna forma o que pueden ser hechas con algoritmos, cada vez algoritmos más sofisticados, pues van a pasar a un rol en las máquinas. Y los seres humanos tendremos que tener otro rol. Algo que pasó en la revolución industrial, no es algo nuevo. Cuando se inventó la máquina a vapor, tengo un ejemplo, los telares hechos por, manipulados por personas versus una máquina que se operaba sola y que destruyó cientos de miles de trabajos, pero que de alguna forma se reinventaba, esos trabajos se reinventaron y surgió la revolución tecnológica que trajo otros trabajos nuevos que antes no existían. Quizás con la revolución de la inteligencia artificial, la singularidad tecnológica, lleguemos a una vida 3.0 en donde tengamos otros trabajos. Ya está pasando Japón, hoteles atendidos por robots, habitaciones que están atendidos por agentes virtuales, robots que están atendiendo tiendas, personalidades y instancias legales en Europa o derechos para los robots. Ya es algo que está llegando a nuestras vidas. Tal vez lo sentimos un poco más lejano porque nos hemos visto, hemos visto esas películas futuristas en el año 2060, año 2100, como que es algo que está fuera de nuestro alcance, pero sí que lo vemos ya en algunas instancias una realidad. Me causa curiosidad este sitio. Trata de predecir si mi trabajo tradicional hoy en día va a ser reemplazado por un agente inteligente. Y bueno, pues miremos el mundo de la publicidad. Advertising and Sales, Agents, o sea, yo trabajo en una agencia de publicidad. Pues dice que el 54%, tengo el 54% de probabilidad de ser reemplazado. Probablemente me tendré que inventar otro trabajo. Y grandes compañías, pese a todas estas críticas, los robots tomándose algunos trabajos, pues están comenzando a invertir fuertemente en sistemas de inteligencia artificial. Y son compañías que también están tocando el área de publicidad. Y por eso estoy hablando de ustedes aquí de inteligencia artificial y de publicidad. Amazon, Facebook, Google, los han venido usando por años. Y tengo esta imagen en la cual muestra muy claramente la evolución de la cantidad de software que utiliza internamente Google que hacen uso de sistemas de Machine Learning, Computer Vision, Natural Language, agentes virtuales y en general técnicas de inteligencia artificial. Miren que ha crecido de una forma exponencialmente. Solamente mostrando hasta el 2015. ¿Qué pasa entonces en nuestra industria? ¿Cómo está siendo afectada nuestra industria con todos estos sistemas de inteligencia artificial y cómo está ayudándola a que la publicidad sea mucho más enfocada? Por eso esta conferencia se llama De las emociones a los datos. Y hay muchas áreas. Y quizás ya lo vieron en otra charla, pero vale la pena el contexto para entender un poco de nuevo el cine y nos ha inspirado a poder crear cosas para la industria publicitaria. La road diverges en el desert. Laxis. La road you're on, John Anderton, es la una más y la otra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? John Anderton. Con el estilo no. Tienes que la comida y con la comida de ellos. No, no, no. ¿Claro un tipo de comida de las armas? ¡Las han ganado! ¡Las han ganado! ¡Las han ganado! ¡Las han ganado! No, 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 no. Estás listo todos todos... Estas listas pues, y con el tiempo Escaped de todo, Harrison. Escaped del tiempo Y con el tiempo de volver del tiempo Bueno, un error de targeting, Mr. Yakamoto, ¿no? Evidentemente, una versión futurista, pero ya un poco más palpable de lo que podemos hacer hoy en día. 1998, creo que era eso, Minority Report. Y bueno, sí que la inteligencia artificial, no en ese modo tan despampanante como lo muestra el cine, está impactando de una forma similar a como lo vemos allí. Algo tan sencillo como es el behavioral targeting, eso hoy en día hay una realidad, algo de lo que hablábamos en el 2002, los que estábamos en esta industria en esa época, y que parecía un poco futurista del día, es un poco más tangible. Y sí que la inteligencia artificial está abarcando principalmente cuatro áreas. Hay muchas más, pero quiero resaltar cuatro de ellas. Entonces, reconocimiento de voz y texto, motores de recomendación para aquellas compañías que hacen e-commerce, vamos a ver un poco más ejemplos adelante. Compra programática, la gestión de transacciones en tiempo real de miles, o tal vez quizás millones de impresiones, compradas de forma unitaria y transadas en milisegundos. Y finalmente, tal vez quizás, donde ha tenido más incidencias, en análisis de todas las audiencias y todos los puntos de contacto que tenemos con el consumidor. Vamos por el primero, reconocimiento de voz. Tenemos aquí los chatbots, o los llamados agentes virtuales, que han venido teniendo un gran, se han acelerado bastante su desarrollo en los últimos años. De mano a las aerolíneas. Las aerolíneas han sido bastante pioneras en adaptar tecnologías emergentes. Veíamos como antes, antes de que existiera internet, las aerolíneas tenían sistemas interconectados, parecidas a una red, internet interna, con Amadeus, por ejemplo. Y hoy en día, muchas aerolíneas están utilizando agentes virtuales que utilizan técnicas de machine learning y reconocimiento de voz y texto para atender a sus usuarios. El caso de United Airlines, que tiene una aplicación de Alexa para hacer transacciones. El caso de Air New Zealand, tiene un agente virtual, está físico con cara de robot, atendiendo en un counter. Y bueno, Air France, con su asistente virtual, que se llama Luis, para ayudar a los usuarios a encontrar más fácil preguntas frecuentes de sus maletas. ¡Gracias! 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 Todo atendido por máquinas. De alguna manera yo diría que sí están reemplazando algunos de los trabajos. Tengo este caso de un agente que se llama Yatra, un online travel agency en la India, que en este caso utiliza un agente virtual para hacer transacciones en Facebook Messenger. Espectacular. Ya no solamente se habla de información y de preguntas frecuencias, sino que hay agentes virtuales que ayudan a cerrar transacciones. O también tengo este caso de una compañía que le sirve a los agentes virtuales para hacer la conversación más humana. Como viene la gente, pues puede responder con algunos emoticones y videos. Como viene la gente, pues puede responder con algunos emoticones y videos. Se parece mucho más al lenguaje natural que usamos los humanos, ¿no? También aplicado a los agentes virtuales a la publicidad digital, a los banners. Tengo este ejemplo de Tits. Es muy interesante. Un banner que se convierte en un agente virtual, al cual yo le puedo hacer preguntas. Y las respuestas son ilimitadas. Porque son construidas con un algoritmo. En este sentido, también Watson. Ya vimos que puso allá, tiene la máquina que ganó Jopardy. De IBM, pues también tiene su solución de Watson Advertising o Watson Ads. Y ha hecho un partnership, una alianza con The Weather Channel para producir algunos anuncios bien interesantes. Que están en capacidad de hablar con el consumidor. Digamos lo que no va a hablar en voz, pero sí va a hablar a través de texto. Y me llama la atención este ejemplo en el cual hay recetas ilimitadas de Healthman. Yo le puedo preguntar por cualquier tipo de receta y Watson me puede construir recetas a la medida de lo que yo he preguntado. Ahí está, le ingresé pasta a Alfredo. Me da algunas imágenes. Esta es una de tantas, de miles y miles de recetas. Y me da algún detalle, ¿no? Está espectacular. Todo creado con inteligencia artificial de Watson. También en el reconocimiento de voz, seguimos en la primera área de la industria publicitaria. De los impactos que tiene la industria publicitaria, la inteligencia artificial en la industria publicitaria, pues tenemos ya plataformas como Google Hello, en el cual le ayuda a sistemas de e-commerce, por ejemplo, a que instalen un software que le ayuda a reconocer búsquedas por voz. Lo cual está cambiando un poco el contexto del contenido de los sitios web, que tendrán que hablar en lenguaje más natural para poder interactuar con estos sistemas en donde los usuarios se expresan con la voz en vez de expresarse con texto. Y quizás una de las compañías que más ha avanzado en las búsquedas por voz es Amazon, que es un referente en innovación en muchas industrias. Con este dispositivo Amazon Echo y con la alianza que tienen, o con la interacción que tienen con Alexa, ha sido crear dispositivos bastante inteligentes. Diría yo que no tan comunes en Latinoamérica, pero sí que bien comunes en Estados Unidos y probablemente con la presencia de Amazon cada vez más frecuente en nuestros mercados, sí que se ven llegar dispositivos como estos. ¡Gener en 15 minutos! Alexa, order more dog food. Based on your order history, I found taste of the wild dry dog food with roasted bison and venison. It's $53.69 total. Would you like to buy it? Yes. Alexa, order trash liners. I found Glad Tall Trash bags. Would you like to buy it? Yes. Alexa, what are your deals? I have several exclusive deals, including Lindor Chocolate Deluxe Gift Box. Would you like to buy it? Yes. Alexa, put on my getting it done playlist. Bueno, está bien, un poco exagerado, pero también es un comercial, ¿no? Pero sí que Alexa funciona así y utiliza técnicas de Machine Learning para poder reconocer la voz. ¿Por qué es importante utilizar el Machine Learning para poder entender la voz? Porque la voz humana es muy variable. Entonces, el algoritmo tiene cada vez que aprender de esa interacción. Y recuerden lo que les dije anteriormente. El Machine Learning es enseñar a aprender. Máquinas o algoritmos o robots que pueden aprender de experiencias pasadas. En la parte de recomendaciones o motores de recomendación, hay muchos avances. Y me llama la atención esta compañía que se llama Sentient, que se instala en los e-commerce y me ayuda a entender de mi catálogo de productos, que puede ser decenas de miles de productos, ¿cómo puedo yo generar relaciones entre ellos y recomendar a un usuario productos relacionados? Algo que antes hacía Amazon desde 1993. Lo hacía con base en la transacción. Clientes que compraron ese producto también compraron este otro producto. Pero tal vez en las relaciones un poco más manuales. Hoy en día, con estos motores de inteligencia artificial, no tienen que haber humanos creando esas relaciones, sino que utilizan Computer Vision, una técnica de inteligencia artificial, para entender similaridades entre los productos. Y utilizan también el reconocimiento de texto para comprender una vez más, desde el punto de vista de las descripciones, qué productos son recomendados, o están relacionados. Creando listas de recomendación casi que infinitas, con infinitas posibilidades, de forma automática. En la compra programática, lo hablamos anteriormente, que es ese momento en el cual se compran miles de transacciones, se compran miles de impresiones en tiempo real, y se gestiona muchas veces por subasta a través de un algoritmo, y generalmente hay algunos traders, o algunos no, hay muchas personas que llaman traders, que están en plataforma comprando y optimizando, pues hay máquinas que pueden hacer esa labor, que se conectan a los diferentes DSPs, me llama la atención este que se llama Meet Albert, o Albert, y bueno, muy jocosamente lo ejemplifica como un robotcito, que se sienta en la plataforma a hacer transacciones. Lo que hacen estas máquinas es que generan algoritmos predefinidos, y a partir de esos aprendizajes, que generan con las compras que están ejecutando en tiempo real, los algoritmos se modifican. En el grupo nuestro, Grupo M, tenemos un sistema parecido que se llama Copilot, que lo hemos podido probar con muchos casos. Copilot comenzó hace año y medio, con nueve algoritmos. Tenía un algoritmo para optimizar conversiones, tenía un algoritmo para optimizar anuncios vistos, tenía otro algoritmo para minimizar el costo por click, otro para maximizar el click-to-rate o el CTR, otro algoritmo para minimizar el CPM. Hoy en día, de nueve algoritmos que partió, con los que partimos en Copilot, hay 145 mil algoritmos en el sistema. ¿Qué no ha tocado un humano? Hay algoritmos en Copilot que ya nadie comprende, porque no los crearon humanos, los creó un sistema de inteligencia artificial. Y lo que vemos hoy en día es que para un trader, hoy en día es imposible evaluar 145 mil algoritmos y saber cuál puede utilizar. Se lo dejamos a una máquina, y que sea una máquina que en tiempo real, sin importar si es festivo, si son las 2 de la mañana, o si está muy temprano, pues optimice las transacciones, de acuerdo a lo que está obteniendo. Por ejemplo, con Copilot hemos podido probar que el costo de la conversión se incrementa sustancialmente. En este caso, un cliente de una industria de viajes, su conversión pasa de 0.3%, sin utilizar esta plataforma, a 1.34% cuando la utilizamos. Y por último, y ya es el final de mi charla, vemos quizás uno de los puntos en los cuales la inteligencia artificial ha sido más impactante, pero más invisible para todos nosotros. La verdad es que nosotros estamos siendo taggeados todo el tiempo, y estamos siendo rastreados por diferentes software. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Y eso ha hecho posible que, regálame un par de clics, ahí está, que salga al mercado, o salga un concepto que es el Data Driven Marketing and Advertising, la publicidad basada en datos. Y por eso mi conferencia llama de las emociones a los datos. ¿Por qué? Porque la cantidad de datos que hay en el ecosistema, pues nos permite a nosotros comprar mensajes mucho más segmentados, o comprar anuncios, o impactar a un segmento con anuncios mucho más específicos. Lo que pasa es que si no existe la inteligencia artificial, no podríamos clasificar la cantidad de datos que existen en el ecosistema. Son millones de transacciones, que hoy en día se tamizan a través de unos señores que llaman los DMPs, o las Data Management Platforms. Estas compañías son grandes repositorios de información, donde se tienen muchas transacciones que están hoy en día materializadas en unos amiguitos que se llaman las cookies, pero únicamente, no son solamente grandes repositorios de información, también tienen unos softwares específicos que analizan las transacciones que están recopilando y las clasifican en diferentes clusters. Nuestro DMP, que se llama M-Insights, tiene hoy en día más de 4.000 clusters, 4.000 subsegmentos. Imagínense un humano clasificando transacciones a lo largo de 4.000 subsegmentos. Pues hoy en día en la región, bueno, ya digo aplausos allí, con lo cual debería estar terminando ya, me imagino. En la región, pues hay muchos DMPs, es un mercado ya bastante nutrido, tenemos DMPs especializados en la TAM, Tail Targeted, Retargeted y Data Expand, todos ellos utilizando técnicas de Machine Learning y reconocimiento para poder entender sus clusters. DMPs globales, LOTAM y Oracle, todos con presencia en Latinoamérica, DMPs especializados como Sogen y Adara, DSPs con DMPs, como MediaMath, DoubleClick, DataSue, todos ellos utilizando de alguna forma agentes inteligentes que les ayudan a entender la data que están recopilando. Y es que hoy en día nosotros estamos siendo trackeados. Y les pongo un ejemplo, si ustedes instalan una pequeña porción de software en sus computadoras que se llama Ghost Tree, que es este fantasmilla que vemos allí, se podrán dar cuenta de la cantidad de trackings que tienen los sitios web a los cuales ustedes navegan. Hay muchos trackings, tracking de AdServer, tracking de DSPs, de Exchanges, tracking de software analytics. En este caso, cualquier sitio tiene 29 rastreadores. Pero lo interesante es que detrás de cada uno de esos rastreadores hay otros rastreadores. Miren un sitio de contenido tradicional, tmz.com, tiene grandes globos, pero detrás de esos grandes globos hay otros rastreadores. O sea, los rastreadores tienen otros sub-rastreadores. Con lo cual, por más que nosotros borremos las cookies cada 30 días, cada que nosotros sentamos a la red, volvemos a ingresar en las líneas de los DMPs. Una línea nueva se crea para nosotros y somos un evento más para poder ser considerados dentro del behavioral targeting o dentro del interest targeting o del intent targeting que están haciendo las compañías. Pues sí que, para hacer el ecosistema un poco más complejo, también estamos cruzando toda esta data con sistemas que nos ayudan a entender cuándo dos cookies son una persona. Con nuestro sistema en PID, lo que hacemos es analizar de la mano de algunos proveedores como Drawbridge, analizar, por ejemplo, cuándo dos conexiones Wi-Fi o dos cookies utilizan una misma conexión Wi-Fi. Entonces entendemos y eso no lo hace una persona, lo hace un algoritmo. Ese algoritmo entiende que probablemente si dos cookies utilizan una misma conexión Wi-Fi en una red cerrada, pues puede ser una persona o una cookie y un ID de un celular. Todo eso son predicciones y llegamos a tal punto que podemos predecir la edad de la persona, el género de la persona y podemos predecir un nivel de ingresos y nunca se lo hemos preguntado y no es una persona, no es un humano que se sienta a ver los 180 millones de cookies que tenemos en la región, que se sienta a ver línea por línea. Es un algoritmo que los tamiza y los clasifica. Cuando el sistema observa a un usuario en línea, clasifica su comportamiento, acciones, compromiso, experiencia y su huella digital junto con el tipo de contenido que está consumiendo. A través del tiempo, el sistema empieza a comprender los intereses del usuario, su comportamiento de compra y los patrones de consumo de contenido, permitiendo construir patrones de consumo y perfiles sociográficos para comprender su comportamiento actual y predecir qué de esos comportamientos podrían repetirse en el futuro. El sistema optimiza las audiencias en tiempo real. Por eso, cada vez que el sistema aprende algo nuevo, recalcule esa propensión del usuario de interesarse en cierta marca o producto según la nueva información. Al hacerlo, el sistema se adapta con precisión al observar cambios y puede incluso predecirlos antes de que el consumidor los demuestre. Mientras el sistema reconoce patrones en el comportamiento del usuario, calcula tendencias de usuarios para una acción dentro de un contexto, clasificándolas en segmentos bajos, medios y altos, permitiendo a los anunciantes la granulidad necesaria para evaluar qué probabilidad tienen de interacción con su marca. Una vez que un viajero hizo una reserva en un vuelo aéreo, el marcador de intención del usuario cambia. El sistema posteriormente retira al usuario de ese segmento de viajes aéreos, mientras su puntaje de propensión disminuye, asegurando que la campaña del anunciante apunte solamente a las audiencias más relevantes. Al predecir con precisión lo que los consumidores tiendan a hacer, el sistema permite a los anunciantes identificar las perspectivas en el ciclo de vida de los consumidores de forma anticipada y guiarlos hacia sus marcas cuando estos están todavía en la fase de exploración. En total, existen más de 4.000 diferentes variaciones en los segmentos de comportamiento en el sistema, todos ellos bajo un procesamiento continuo y de actualización en tiempo real. El sistema no se limita a tratar de comprender lo que los consumidores están haciendo en el presente. También predice comportamientos futuros. Para hacer esto, la plataforma analiza las tendencias actuales del usuario y los compara con los consumidores que históricamente exhibieron los mismos rasgos, comportamientos e intereses. Mediante la comprensión de la fuerza y la importancia de un rasgo, el sistema puede predecir con confianza el comportamiento futuro de los consumidores actuales. Así pues, que cuando ustedes ven un anuncio, miren todo el camino que hay detrás. Hay humanos y hay robots y máquinas también. ¿Podrá la IntelinCertifical reemplazarnos? Yo creo que no, pero es un debate que se los dejo a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias David por... Gracias. Muy amable, gracias por dejarnos ver la visión que tienen en Grupem y lo que están desarrollando también.